Música 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 Yáro, en jayitthi niyadu Múru virel alé, túnkúm, en túyirai túnn niyadu Yáro, en jayitthi niyadu Yáro, en jayitthi niyadu Yiru virel alé, vahasam, paru'mpukkal viziyadu Dúratthi niyadu, en jayitthi niyadu Mégangal illámal, mellacharal alé, vahasam, vahasam, vahasam Mánag, unay malayil párthi niyadu Unay malaril párthi niyadu Unay malaril párthi niyadu Unay veredan thangal kattil párthi niyadu Música Unay malaril párthi niyadu Unay malaril párthi niyadu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!